Bueno, muchas gracias, señora Presidenta. Me toca presentar y defender las cuentas de inversión 2012 que no gozan de la popularidad y del prestigio de quizás otros debates sobre otras temáticas, aunque a mi juicio y creo que también es compartido en diferentes corrientes de opinión política, esta discusión, este debate, perfecciona el trámite parlamentario, es decir, así como hay un debate parlamentario como se fija una determinada cuenta de ingresos y de gastos, al final de todo ese proceso que empieza con la discusión parlamentaria aquí, que suele durar horas y que a veces es apasionante, este es el momento en el cual se cierra, se perfecciona ese presupuesto votado tiempo anterior por lo que me parece que es una discusión que tiene cierto relieve. Claro, quizás no es la discusión política del día a día, los temas que se van imponiendo en la agenda, pero me parece importante empezar estas breves reflexiones recordando que la cuenta de inversión que tratamos ahora, la del 2012, es cuando se recupera el trámite normal del presupuesto, es decir, es el gobierno el que envía el presupuesto en tiempo y forma al parlamento, se debate, se vota y se ejecuta. Recordemos también el contexto del 2012, ahora que todos los días también, el fast food de las noticias nos pone en las partes de economía internacional, las crisis en el mundo, que esas crisis no son de ayer ni de la semana pasada, sino que ese quiebre del 2008, tantas veces señalado por nuestra Presidenta, ese quiebre en la economía mundial a partir del 2008, un mundo antes y un mundo después del 2008, encuentra al 2012, por ejemplo, con la pobre Grecia que ya iba aplicando su segundo plan de salvataje y su cuarto o quinto ajuste. Que muchas naciones europeas estaban en una delicada situación fiscal, que el desorden de la guerra de monedas y todos los ruidos que podían existir en el mundo, el gran debate en los países otrora civilizados acerca de cómo desmantelar mejor y al mejor precio el estado de bienestar, pues bien, a nosotros nos encontraba a los argentinos discutiendo, debatiendo, presentando y votando este proyecto 2012, donde decíamos cosas que pueden sonar exóticas para otros lugares del mundo. El programa Manos a la Obra, que promueve el desarrollo integral de las diferentes localidades, el programa Nacional de Seguridad Alimentaria, cuyo objetivo es posibilitar el acceso de la población a una alimentación adecuada, leo para que no se pierda la hilación, el programa Acciones de Promoción y Protección Social, cuyo objetivo es brindar atención a nivel asistencial y promover acciones de desarrollo, el plan de inclusión previsional, que ha sido un éxito en los momentos en los cuales en el mundo se discute cómo deshacerse de los adultos mayores, cómo pagarles lo menos posible o, sobre todo, que no molesten y si molestan que no se vean, nosotros con las diferentes moratorias lo que estamos haciendo es una inclusión masiva de adultos mayores llegando a los niveles más altos de cobertura previsional en América Latina y, por qué no decirlo, también un poco más allá, pequeña nota al pie a la hora de los debates electorales, también hay algunos que sueñan con desjubilar a todos aquellos que por la crisis o porque el empleador no hizo los aportes o porque no pudieron, se encontraron una situación de entrar a esta moratoria que además no es gratis, es un derecho que se crea pero también las personas que entran deben cumplimentar los años, es también un derecho que nosotros planteábamos en nuestro proyecto del 2012. La Asignación Universal por Hijo, toda la política de ingresos, en fin, una clara política contracíclica. En vez de lo que sucedía a comparación de otras épocas cuando se nos llamaba en el canto general de Rubén Darío el país de las, la marcha triunfal, perdón, de Rubén Darío el canto general de Neruda, la marcha triunfal de Rubén Darío el país de las vacas y de las mieses, bueno, éramos absolutamente dependientes de los vaivenes de los mercados internacionales, en cambio aquí por la política prudente y rigurosa que se llevó adelante, lo que permitió es hacer una política de ingresos y hacer una política contracíclica que ampliara los derechos. Por supuesto, eso también tiene su costo, tiene su esfuerzo, la justicia, la verdad, no nacen de la nada, sino que son construcciones políticas en el marco de proyectos de poder, de poder democrático. La política de seguridad social, la política de inversión pública, me parece importante señalarlo. Bueno, las políticas de prestaciones de seguridad social que, como decía, en el resto del mundo se desmantelan los estados de bienestar y nosotros acá vamos con ANSES paso a paso, de modo sustentable y consistente, a encontrarnos con los derechos que nos parecen que uno tiene que tener por el hecho de pertenecer a la sociedad para recibir el fruto de su trabajo y, por último, para tener una sociedad homogénea. Los peronistas lo llamamos la comunidad organizada, pero que no se asuste nadie. Así pues, la ley de presupuesto planteaba 505.129.000 millones de pesos para el 2012, el ejecutado fue de 588.586 miles de millones de dólares, la diferencia de 83.456 millones de dólares del 0,17 se explica, porque supongo que es un tema que se tratará, creo que justo cuando estaba hablando se me puso unos miles de millones más, será un deseo de una Argentina de 200 millones de habitantes, pero por el momento las cifras son de 505.129 millones presupuestados, 588.586 millones ejecutados, 83.456 millones de diferencia, un 16,52 que está acorde con las pautas de manejo presupuestario moderno y, sobre todo, que representa una diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado, acorde con las ejecuciones de los últimos años. No es la más alta, que llegó al 23, no es la más baja, que fue del 5, pero se ubica también en lo que es la naturaleza misma del presupuesto, que no es un instrumento hierático, no es algo que se bota y son como las tablas de la ley que son indiscutibles, o como las pirámides que son muy difíciles de mover. Un presupuesto es un instrumento de acción política, es la cuantificación del proyecto político, porque hay que contar, porque no se trata solo, y ahora que estamos en el Poder Electoral tampoco, de decir hay que bajar los impuestos y hay que subir tales gastos sin decir cómo se va a hacer. Eso es una cuestión, creo yo, que puede tener su efecto mediático o puede ser viable para tratar de quedar bien ante una cierta audiencia o hacerle creer a esa audiencia que la persona que es candidato queda bien, globos amarillos para decirlo de algún modo, bueno, no es así. Un presupuesto es un acto serio, es un compromiso que se toma efectivamente diciendo de dónde van a venir los recursos, a dónde se van a destinar las inversiones y, por supuesto, hay modificaciones a lo largo del tiempo. No es únicamente una cuestión de decir, ah, bueno, como fue votado ya tiene que salir así, confundiendo quizás criterios de contabilidad privada con lo que son las finanzas públicas, y uno tiene que hacer frente a todo lo que sucede a lo largo del año. Precisamente la discusión sobre, que estamos llevando adelante, sobre las cuentas de inversión es eso, ver primero políticamente si los objetivos políticos fijados han sido cumplidos, que para nosotros lo han sido y con creces. Y además rescatar el rol del control y fiscalización de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que trabajando todo el año puede ejercer efectivamente estas tareas. Hay un decreto de necesidad de urgencia de 51.787 millones de pesos, representa el 62% de las modificaciones llevadas adelante, otro DNU 2.400, resoluciones administrativas, decisiones administrativas de 31.600 millones, y resolución del Secretario de Hacienda por 21 millones. Esto es lo que en el ejercicio normal del presupuesto y del devengado que se da a lo largo del año, constituye la necesidad de responder a diferentes urgencias o a cuestiones que están comprendidas dentro del proyecto político. Por ejemplo, el decreto de necesidad de urgencia, que explica el 62% de las modificaciones, sirvió sobre todo para pagar salarios, para atender a necesidades de la seguridad social y para otras cajas. Es decir, no es una cuestión que haya salido de la nada ni que sea contabilidad creativa. De nuevo, el presupuesto nacional no es sólo un instrumento de gestión que brinda una previsibilidad a los diferentes actores económicos, sino también es la marca de un proyecto político diciendo hacia qué lugar queremos ir y cómo queremos ir. Claro, con la legitimidad electoral, con la legitimidad que nos dan las urnas. Por eso hablaba de un proyecto democrático de poder. Hablé del proyecto político, hablé de algunas cuestiones técnicas. También es importante señalar que en este texto que recomendaré la aprobación por el cuerpo en algunos momentos, nosotros también observamos que se han aprobado por segunda vez el balance del ANSES con una opinión favorable y una opinión en minoría desfavorable. Quizás me voy a dejar el ANSES para la conclusión, porque son buenas noticias. Sí, a veces en la gestión económica podemos dar buenas noticias y teniendo al diputado Roberto Felletti aquí a mi lado, sin duda sabemos de lo que hablamos cuando también decimos que esta política económica es una política que quizás empieza el 25 de mayo de 2003. De los fundamentos del rechazo me referiré muy rápidamente. Me parece que cuando nosotros exponemos cuáles son nuestros presupuestos sobre los cuales elaboramos el presupuesto, hay como una confusión entre lo que pueden ser las llamadas consultoras, que parece que fueran adivinos que dan precisamente el número que va a surgir, cuya precisión es matemática, y no en realidad la percepción que uno tiene de la realidad y la cuantificación de esa realidad que hace en el tiempo. Entonces, después uno puede decir el llamado índice congreso, que es realmente parte de una novela de Edgar Allan Poe, no tiene demasiado sustento. Es cierto, a veces las variables que uno cree que van a suceder durante el año cambian, se modifican, pero también uno desde el poder político lo puede ir cambiando y existen los mecanismos institucionales y de control parlamentario para que así sea. Preocupa en otro párrafo, lo leo, respecto al dictamen en minoría, me permito leerlo, respecto al tipo de cambio, si bien el periodo analizado se mantuvo en la línea estimada, no es menos cierto que fue utilizado el mismo como ancla antiinflacionaria, forzando una pérdida de competitividad de la economía nacional que se vio reflejada en el producto. Ah, eso quiere decir que quieren devaluar. Entonces, ¿resolvemos la competitividad vía la devaluación y los salarios? Bueno, en todo caso, no es nuestra política. Nosotros creemos que la competitividad no se logra vía una devaluación, sino a través de la inversión que estos días está llegando al 20% y con un aumento de la productividad, señora Presidenta, porque queremos ser un país integrado, una sociedad justa, pero con salarios dignos, con salarios que sirvan, que sin duda todavía habrá que mejorar, pero que no será mediante devaluaciones bruscas o privatización de pérdidas y socialización de ganancias que eso se pueda lograr. Después hay otra frase un poco inquietante, el déficit financiero representó el 2,3% del producto, valor que no se alcanzaba del 2001, y ahí parece la comparación un poco abusiva. Es decir, ah, como el déficit del producto puede llegar a ser el mismo, estamos igual que en el 2001, cuando evidentemente había una Argentina en el 2001 y ahora tenemos dos en materia de creación de riqueza, cuando el índice Gini era lo que era en ese momento y cuando el índice Gini es lo que es hoy. Queda mucho por hacer, sin duda, pero nada más que si analizamos lo que es la composición de la deuda exterior de la Nación, vamos a ver que las políticas de desendeudamiento han sido extremadamente exitosas, que quizás haya que estudiar cómo se trabaja la competitividad por otros lados, pero comparar un nivel de producto con otro, simplemente porque dan lo mismo 2001-2012, parece más acción psicológica con todo respeto que alguna otra cuestión. También se atacan los subsidios, a mí me parece que la cuestión de los subsidios es algo que hay que ver, que hay que analizar, pero también sin olvidar que el subsidio es un salario indirecto y que, como tal, tiene que tener un tratamiento, un cuidado y una resolución particular. Entonces, en síntesis y habiendo recorrido los diferentes textos, los diferentes despachos, me parece que está razonablemente expresado y razonablemente aceptable todas las cuentas que nosotros presentamos, que hay críticas, es cierto, a nosotros nos gustaría hacer más cosas, nos gustaría hacer mejor, nos gustaría hacer más rápido, pero la realidad también tiene sus propias lógicas y esto no es para predicar el conformismo, sino para saber que nosotros a la voluntad, por desgracia, a algunos nos toca cuantificarla y otros la pueden disfrutar en toda la inmensidad de la pasión. ¿Cuántos jubilados jubilamos en el 2012? ¿Eran 500.000 o eran 800.000? No recuerdo bien, lo que sí sé es que hubo 88 juicios nuevos, es decir, prácticamente nada, el stock de juicios de ANSES que teníamos es un stock que va bajando cada vez más cada año y que el inicio de los juicios es cada vez menor. De ahí que esa solución se pueda, o que esa situación se pueda resolver, se pueda solucionar, no mágicamente, no pensando que con un texto de ley, ojalá las cosas fueran así, mire, yo que tengo tantas ganas de escribir, que una ley directamente solucione un problema. Es el año del lanzamiento de Procrear, el 2012, mire lo que hicimos, es cierto, es una crítica que yo acepto, la cuestión quizás que, si bien recuerdo habíamos dicho que íbamos a hacer 23.000 viviendas, y ahí decía que solo hicimos 17.000, bueno, no está mal, deberíamos haber hecho más, pero con Procrear ya tenemos 170.000 adjudicatarios y 70.000 casas ahí ya adjudicadas, entonces ya en construcción, o terminadas. Entonces me parece que también hay que medir el presupuesto desde un punto de vista político, de los subsidios hablé, del déficit hablé, de la competitividad también, y estaría interesante, pero no nos da el tiempo, hablar un poco de filosofía presupuestaria. Creo que la discusión ganaría en nivel si realmente tenemos una discusión técnica que muchas veces se da en el marco de la comisión mixta, pero que no aparezca como crítica técnica, lo que en realidad es una diferencia de discusión política para un lado o para el otro. Por último, y como para mostrar que de algún modo la construcción colectiva de la verdad, Perón hablaba que la verdad en política es una verdad relativa, la verdad absoluta pertenece a otro orden de la trascendencia o del amor, sin duda, pero que la verdad relativa con la que nosotros trabajamos es una construcción colectiva, no es una revelación y que no somos sordos a las sugerencias, a las críticas, cuando nos parecen fundamentadas y pertinentes. Por eso quería terminar con una buena noticia, puesto que la Auditoría General aprobó por primera vez de forma unánime la ejecución del presupuesto 2013 del ANSES, lo cual es calificado realmente como un hecho histórico. Por lo tanto, me parece que todas las observaciones respecto al ANSES, que de eso se trata, se han sido subsanadas. De a poco también vamos construyendo una calidad institucional que permite que los presupuestos sean los instrumentos que a nosotros nos permitan alcanzar nuestros objetivos. Los nuestros, bueno, los de una patria justa, libre y soberana, que sin duda serán los mismos que los de los demás partidos populares, quizás con otros nombres, no menos valederos. Muchas gracias, Presidenta. Muy bien. Sí, señor Presidente. Nosotros queríamos hacer una moción de privilegio con respecto a la situación que se ha vivido en Tucumán y particularmente plantear la exigencia de la inmediata libertad de los militantes del Frente de Izquierda, del Partido Obrero, nuestros compañeros que han sido heridos, cuatro compañeros han sido heridos con fracturas de brazo, una compañera, un compañero que está detenido y que se le ha dictado 10 días de cárcel. Digo, esto está pasando en este momento. Entonces, nosotros queremos plantear y exigir que esta Cámara se pronuncie por la inmediata libertad del compañero José Kovac que está detenido, ya está acusado de haber quemado urnas, como si el Frente de Izquierda, que integramos desde mi partido, el PTS, junto a los compañeros de otras organizaciones como el Partido Obrero e Izquierda Socialista, fuéramos parte de esos partidos que, como se vio en Tucumán, el Frente para la Victoria, que utiliza permanentemente los métodos clientelares, utilizando las necesidades de los sectores más humildes, pero también lo ha hecho el PRO, también lo ha hecho el radicalismo, como lo hicieron en mi provincia, particularmente en la elección de la ciudad de Mendoza, en los barrios más humildes, con las camionetas que iban llevando a mucha gente a la votación en escuelas, donde se entregaban bolsones, dinero a cambio del voto, donde cada uno tenía que hacer una marca distinta en la boleta para que se detectara que había votado a lo que se había comprometido con los punteros de esos partidos. El Frente de Izquierda es el que pelea y combate contra esos partidos, que utilizan estos métodos para defender los intereses de los grandes empresarios y particularmente en Tucumán, quien fue candidato a vicegobernador por la alianza opositora, votó en el 2006 en la constituyente esta ley de acoples. Por eso el fraude estaba inscrito desde el vamos en esta elección en Tucumán. Previamente ya estaba planteado un fraude de un régimen político que le garantiza la impunidad a los hijos del poder, como hemos visto en el caso del crimen de Paulina Levos, por el que su padre, junto a muchas organizaciones que los acompañamos, venimos luchando hace años. Ese mismo régimen político de los Alperovic, que protege a la policía del gatillo fácil, que fue la que reprimió brutalmente al pueblo de Tucumán el día lunes en la manifestación en la plaza. Por eso no aceptamos la hipocresía de los que hablan de la democracia, tanto del oficialismo como de la oposición, que utilizan estos métodos y que no les tiembla el pulso para reprimir al pueblo y después decir que no dieron la orden. También lo hicieron con los trabajadores de la línea 60, hace muy poco. Entonces, nosotros denunciamos este fraude de antemano y planteamos que hay que terminar con esos jueces adictos al poder político de este régimen del alperovicismo, sostenido también por sectores de la oposición. Planteamos la necesidad de una asamblea constituyente, libre y soberana, que se voten diputados constituyentes para discutir, no solamente terminar con la ley de acoples, sino con un régimen al servicio de los capitalistas, donde en Tucumán es una de las capitales de la precarización laboral y los bajos salarios. Entonces, nos vienen a decir desde dónde se van a ubicar. Nosotros nos ubicamos del lado de los trabajadores, del pueblo que está reclamando. Y aunque la mayoría no esté de acuerdo todavía con la perspectiva que planteamos desde el PT y el Frente de Izquierda de un gobierno de los trabajadores, sí vamos a luchar codo a codo por las más amplias libertades democráticas contra este gobierno y quienes los han avalado. Y antes de finalizar, quería también mencionar nuestro repudio al asesinato del joven militante Velázquez en Jujuy y plantear nuestra exigencia de una comisión investigadora independiente para llegar hasta las últimas consecuencias del juicio y castigo a los responsables. Nada más, Presidente.